Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Muchas veces analizamos nuestra conducta con exhaustivos exámenes de conciencia. El autor de esta carta nos propone ahora que reflexionemos sobre nuestro corazón. ¿Hemos endurecido nuestro corazón al amor de Dios, acostumbrándonos a sus dones? ¿Nuestro corazón está abierto ante la necesidad de los hermanos? ¿Podemos ser excelentes cumplidores de las leyes religiosas, cuidadosos estrategas de proyectos pastorales, pero tener el corazón tan duro como para olvidarnos de que Dios siga amándonos, queriéndonos, mimándonos con su ternura maternal? Iniciemos nuestra celebración cantando. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba. Aunque habían visto mis obras durante cuarenta años, por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces, juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlos, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribah, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Cuarenta años me disgustó esa generación hasta que dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue empezó a proclamarlo a todo el mundo divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es tan insistente del milagro, pero ese milagro que luego se debe hacer silencio. Este es el famoso secreto mesiánico. El Señor nos cura, pero el Señor no quiere que nosotros pensemos que es un milagrerismo. Toda la primera parte, hasta el capítulo 8, versículo 26 de San Marcos, nos va a presentar a un Jesús taumaturgo, es decir, un Jesús milagrero. Jesús ya apó la milagro, ya apó la milagro. Y toda la gente, ¿verdad? Como que viene porque os enduce. Añan, de que upéis hay, ¿verdad? Si ustedes escuchan, hay un sacerdote que viene de no sé de dónde, que viene de aquí, que viene de aquí, que es exorcista, o por dónde acá, enerea, oirepea, moa, entero de dea. ¡Jó, me gato la gente! ¡Ojo! ¡La gente bebe! Y sin embargo, Jesús está todos los días, en toda la Eucaristía, en toda tu parroquia, en toda tu capilla, está allí. Jesús te espera, anderejo y bebe. Anderejo y bebe. Y es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros muchas veces estamos faltos de una verdadera catequesis, en síntesis, o faltaña de la formación catequética, religiosa, ¿verdad? Profunda, para entender cuál es el significado, qué es lo que el Señor nos está diciendo, qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? de nosotros. Entonces, queridos hermanos, hoy la Palabra de Dios nos está diciendo, en primer lugar, tenemos que reconocernos y sabernos leprosos, reconocernos que estamos enfermos. ¿Por qué la lepra? En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparece la lepra, ¿verdad? Como símbolo del pecado. Porque la lepra, queridos hermanos, nos desfigura. La lepra, o carundero ore, o carune canguere, o carundero ore, o caru, donde sea, te va comiendo, te va desfigurando, desfigurar el rostro de Dios, desfigurar el rostro de Cristo, desfigurar tu dignidad de hombre, de hombre creado por Dios, ¿entendiste? Un pecado la esegna, ¿verdad? La lepra, queridos hermanos, significa esto, somos desfigurados. Y esa es la consecuencia del pecado. Cada persona que uno escucha, yo sobre todo, y ustedes habrán escuchado, y ustedes deben saber también en su familia, sus vecinos, sus amigos, su trabajo, donde sea, nuestra sociedad, nuestra iglesia y en general, cuán desfigurados estamos de la verdadera imagen de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, estamos tan desfigurados a causa del pecado. Nos hemos dejado carcomer por la lepra. Y la lepra es la corrupción. La lepra es el cupií, la lepra, o caruña deregénia, ¿verdad? El cupií en realidad, es algo interesante ahí, ¿verdad? Tal vez no va tanto con la lepra, porque la lepra enseguida te desfigura. Lo que sí hay donde te agarra, ¿verdad? De esa enfermedad, de la lepra. Lastimosamente es así, ¿verdad? El cupií, sin embargo, es muy, 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 entonces, letradito, ¿verdad? Porque o caru por dentro. Esto yo diría que es peor, ¿verdad? Y muchas veces nuestros pecados son el cupií, ¿verdad? Porque te carcome en los valores y en los principios. Peñan de yaurecuana, peñan de apetumume. El apetumume es el centro, ¿verdad? Es el corazón, ¿verdad? Es la conciencia, es el cerebro. Es lo que nos mueve. Y el cupií te come justamente el cerebro. Te come por dentro. Te deja vacío, te deja hueco. Decímoslo muchas veces, cabeza hueca, jeínde, de la gente. Cabeza hueca. Sin principios, sin valores, sin elementos que te hagan vivir y te hagan comprometer con la vida de Dios. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tenemos que cuidar. Pero aquí le salva a este leproso. Primero viene y cae de rodillas. Ciertamente que la respuesta del Señor es si quiero, queda limpio, conmovido, extendió la mano y lo tocó. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de la mano. La mano es entonces el obrar. Quiere decir que no es una pura promesa. ¿O piensa que la dice? Extender la mano, tocar. Nosotros decimos luego, te voy a extender la mano. Te voy a ayudar. Te voy a procurar, entonces, dar eso que estás necesitando. ¿Entienden, queridos hermanos? Vamos a pedir esta gracia al Señor. Vamos a pedir que nos ayude verdaderamente también para que nosotros podamos, ¿verdad?, salir adelante. Pidamos esta gracia y solamente con la fuerza y la gracia del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan compasión y salgan al encuentro de los alejados, para darles la orientación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que estén acompañados por los familiares y reciban el apoyo material de los demás, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que procuremos ser purificados por medio de los sacramentos y que el Señor nos toque, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración, que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, 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 santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo, santo en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concede la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amado que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino No hice al hombre para que esté solo Caminen juntos Caminen juntos Como hermanos Sopórtense mutuamente Aménse unos a otros La felicidad La felicidad De la vida eterna Empieza Conmigo en la tierra Sentirte vivo Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad La verdad La vida Vida en abundancia En abundancia En abundancia Oración Dios Todopoderoso Concede a quienes has alimentado con tus sacramentos Servirte con una vida Llena Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Ya podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Él es del más grande ejemplo Es la santidad De humildad Quiero caminar contigo, María No sólo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida No te ofrezco toda mi vida No te ofrezco toda mi vida No te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.